Saludos 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 ¡Nachó loco, vi que aquí, convidado a ser xaú, ¿Enda sabe o que venía, de aquí, bichá, que xaú? ¿Enda sabe o que venía, de aquí, bichá, que xaú? ¡Dime, te adieste, talón, viste de cuñar, que vio! ¡Satí yo, se acúe a ti, con que venía, de aquí, de aquí, ¡Satí yo, se acúe a ti, con que venía, de aquí, bichá, que vio, de aquí, bichá, que vio! ¡Dime, te adieste, talón, viste de cuñar, que vio conmigo, ¡Satí yo, se acúe a ti, con que venía, de aquí, bichá, que vio conmigo, ¡Satí yo, se acúe a ti, con que venía, de aquí, bichá, que vio conmigo, ¡Dime, te adieste, talón, viste de cuñar, que vio conmigo,